el circo romano era la construcción arquitectónica dedicada a los espectáculos públicos en roma en él se exhibían grupos de personas realizando ejercicios gimnásticos y acrobáticos en la arena que se encontraba en el centro así como carreras de carros y caballos este espacio estaba rodeado de gradas para el público algunos de los circos romanos más conocidos son el circo máximos el más antiguo y más importante el circo vaticano que se encontraba en el espacio de la primitiva basílica de san pere el circo agonal y ubicado antiguamente en lo que hoy es la plaza nabona por mencionar algunos la presencia de las fieras y las exhibiciones de extraordinarias habilidades físicas del hombre sobre el caballo son dos de los elementos más importantes que el cabe mencionar también los hallazgos de sir arthur evans excavador de knozos en la isla de creta en donde encontró pinturas con figuras circenses que datan alrededor de 2400 años antes de cristo en las que se pueden observar hombres y mujeres realizando ejercicios acrobáticos y saltos sobre el lomo de top por otro lado la cultura helénica desarrolló grupos de acróbatas similares que apreciamos en pinturas griegas donde se agregan posturas de contorsionistas y pirámides por hombres y mujeres esto nos deja en claro que las manifestaciones circenses son tan antiguas como la humanidad misma te espero en la siguiente cápsula y no olvides seguir las redes sociales del instituto potosino de bellas artes